Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Irene Martínez, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Grupo INDUT, que pertenece a la Red Reunid. Mi compañera Montserrat Blanco, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y también miembro del Grupo INDUT de la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión vamos a introducir cómo realizar epistemología feminista en pedagogía y en ciencias sociales, indicando una diversidad de métodos para acercarnos a las diversas realidades. En este caso, tanto desde herramientas cuantitativas como cualitativas. Lo que va a variar mucho es el punto de vista de quien investiga. En vez de hacerlo desde un punto de vista masculino, hegemónico y patriarcal, es fundamental elegir bien el marco teórico para la interpretación de la realidad, así como el objeto de estudio y la postura de la persona o el grupo de personas que lo investigan. Bien, como viene señalando mi compañera, la epistemología feminista va a deconstruir aquellos métodos o metodologías que se insertan dentro de un paradigma técnico y racionalista, pensando siempre en incluir una diversidad de voces, de miradas, de formas de pensar y formas de hacer. Partimos de la convención de que la ciencia, el conocimiento, no es neutro. Desde la epistemología feminista vamos a tratar de deconstruir quién hace el conocimiento, pero además cómo accedemos a éste, los métodos. Para ello vamos a tratar de descolonizar y despatriarcalizar estos métodos de investigación. En un principio vamos a también a tratar de romper la tradicional disputa entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos, ya que creemos que unos pueden enriquecer a los otros siempre desde este criterio y desde este enfoque de género. La epistemología feminista puede citar o podemos citar algunos ejemplos. Podemos hablar de una observación crítica, de una observación desde el feminismo. Tenemos otro ejemplo, que son las etnografías feministas, que una vez más busca romper la tradicional subjetividad e incluir otras subjetividades o intersubjetividades. Encontramos también entrevistas, la entrevista habitual, pero dando pie y dando cabida a preguntas cualitativamente diversas y diferentes. Como vemos, las epistemologías feministas apuestan por una pluralidad metodológica, para luchar contra las desigualdades y transformar las realidades en las que estamos investigando. Por ello, otros métodos que se pueden utilizar en las investigaciones son las genealogías de las mujeres. Trabajar también masculinidades y las que estamos imónicas. Teatro, foro, investigación, acción, participativa desde una perspectiva feminista y lo que es fundamental el uso de otros lenguajes que no sean el oral y el escrito. Ya para concluir y para cerrar esta píldora, sí que nos gustaría dar pie, dar cabida a escuchar otras voces de otras mujeres que van más allá o que rompen las fronteras del pensamiento occidental. Por ejemplo, tenemos a Chimamanda Ngozi, a Minata Traoré, a Oyegumi Oyeronke, a Grasa Masel, entre otras, Julieta Paredes, o con Lorena Capnal o Adriana Guzmán. No podemos olvidarnos de Sandra Mohanti. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of two, although I think four is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of seven, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow, they ate apples, and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now this, despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them, and had to be about things with which I could not personally identify. Muchas gracias. Y para terminar, queremos introducir una pregunta que abra la reflexión. Y esta es, ¿cómo podemos repensar y reconstruir tanto nuestros saberes como nuestras acciones desde el feminismo, más allá de las fronteras occidentales y patriarcales? Muchas gracias.